Hoy conoceremos algo de la vida de una figura en cierta forma polémica y en cierta forma olvidada a quien la historia de nuestra arquitectura no ha instalado en el sitio al que merece tanto por su trayectoria profesional como por el enorme legado que dejó en Chile. Nos referimos a Enrique Gebhardt, nacido en Traillén en 1909. Enrique Gebhardt El contexto para los sudamericanos es muy especial, son los años 20, el final de los años 20 cuando Enrique Gebhardt viene a Santiago a estudiar, descendientes alemanes de Valdivia, cerca de Valdivia y es por fin en que uno empieza a ver en Chile una especie de mezcla entre la cultura propia, lo vernacular con las tendencias más vanguardistas de la ciencia y la tecnología de Europa que está pensando un modelo de modernidad desde cero, después del gran fracaso que había sido la Primera Guerra Mundial. Nuevas y mejores ideas parecían señalar el rumbo indicado para un país que ya resentía, tanto en el ámbito académico como en el social, la ineficacia con que las autoridades aplicaban métodos anticuados a problemas urgentes. Viene la crisis económica cuando él está estudiando, la crisis del 29 que en Chile pega muy fuerte y también donde los estudiantes tienen un papel protagonista en el derrocamiento de Ibañez. Él está metido en todo ese contexto y es uno de los principales líderes del movimiento de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura a principios de los años 30 cuando ellos tratan no solo de imponer los principios de una arquitectura más integral, más orgánica, proveniente de las corrientes de tendencia vanguardia de afuera, sino que le exigen a la universidad que eso sea una respuesta también a las necesidades del desarrollo del país en esa época, que era la reconstrucción después de la gran crisis económica, después de la corta pero fuerte dictadura militar. Yo creo que Guevar fue un incendiario. Es decir, el papel de Guevar aparece muy importante a los comienzos de los años 30, fundamentalmente porque Guevar y Waldo Parragués, ellos son marginados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile porque ellos habían participado de revueltas importantes que para entonces tenían que ver con el gobierno de Ibañez del Campo, que era un gobierno dictatorial o bastante más duro para la época. De modo que ellos son marginados de la Universidad de Chile y ellos como alumnos fundan la revista Arquitectura. Claro, de puro bateo, claro, porque estaban informados de lo que estaba pasando en el mundo, donde no se dejaban llevar únicamente por lo que les enseñaban los profesores, por la docencia, sino que querían buscar más. Entonces ellos se formaron con la información que traían de las revistas, porque ninguno de esos estuvo en Europa, ninguno, pero sin embargo estaban al tanto de lo que se publicaba allá, de las revistas, los libros que hacía Le Corbusier, de los congresos internacionales. Las ideas de Le Corbusier ya estaban empezando a ser transmitidas en Chile a través del diario La Nación en el mismo año 24. O sea, en el año 24, a través de las columnas de Yanemar, ya están algunas ideas de planificación, de la máquina de habitar, de qué sé yo, a través del diario La Nación. Y cuando los reformistas, que van a encontrar mucho apoyo en Guevara, buscan qué hubiera hecho Le Corbusier como profesor, esta proyección de lo orgánico viene justamente del trabajo en equipo. Encuentra esta referencia del trabajo en equipo para un modelo de docencia, que viene de las nociones de bioarquitectura. Ellos seguían la doctrina del SIAM, de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Incluso Guevara, cuando lo expulsaron de la escuela, se fue a trabajar a la Municipalidad de Santiago. Trabajó en el Departamento de Estadística. Y el Departamento de Estadística, la Municipalidad de Santiago, hizo todo un estudio de ser de Santiago basado en la doctrina del SIAM. Está publicado en una revista de la Municipalidad de Santiago, que nadie la vio, porque la vio cuatro gatos. A pesar de haber sido expulsado de la Universidad de Chile, Enrique Guevara, junto a su amigo Waldo Parragués, redobla sus esfuerzos por abrir el debate en el medio arquitectónico chileno. Para este efecto, crearon y publicaron su propia revista, de nombre simple y directo, Arquitectura. Cuando Guevara y Parragués y Antonio Leti tienen la revista Arquitectura, el año 35 y el año 36, fue una revista que solo duró seis números, y en sus primeros dos números, Guevara está traduciendo textos, directamente de textos de Le Corbusier. De hecho, traduce La Vilra Diez, que es un libro clave del año 34, y eso quiere decir que Guevara lee La Vilra Diez muy rápidamente y es capaz de traducir partes de La Vilra Diez en Chile. Es decir, es un pionero en el sentido de que está mostrando un discurso del cual él se encuentra fascinado. Él cree poderosamente en este discurso renovador, por lo tanto, él entiende como misión que hay que transmitirlo. Es un divulgador culto, es un divulgador informado, es un divulgador que tiene un discurso propio, si bien influido por Le Corbusier, pero es un tipo capaz de traducir ese discurso le corbusiano y europeo al contexto chileno. De modo que es un puente bastante eficaz en ese momento. La revista era muy, muy radical, pero a la vez muy, muy completa. O sea, a muchos arquitectos hoy día le costaría tomar conciencia de todos los factores que se tomaban en ese momento para lo que ellos planteaban que necesitaba un arquitecto. Lo que exigen es que la arquitectura sea un sistema social, político, un sistema biológico, integral, donde está como centro el ser humano. Guevara va a ser el que enfrenta a esta arquitectura y a estos arquitectos diciendo esto ya no corresponde, esto ya está caduco, y lo que conviene a la época es un ideario racional, social, en el sentido de ser benefactor de esta sociedad. Es un ideario que tiene que ver con democratizar el bienestar, con que el bien común es superior al bien individual. De modo que Guevara, de alguna manera, encarna a esa figura que va a ser completamente necesaria para despertar el ambiente arquitectónico chileno. Hace una crítica muy fuerte a la manera de entender la ciudad de manera tradicional y que la ciudad actual no podía ser pensada de la misma manera. Y lo grafica, por ejemplo, con un par de fotografías en la cual hay una fotografía de un carro de sangre, estos tirados por caballos, y otra fotografía de una calle de la misma época, donde aparece un auto de esta época. Y lo que él critica, entonces, es que la ciudad no ha ido evolucionando junto con la manera de moverse. Y que la misma calle que se había proyectado en el siglo XVI para personas a pie o para animales, era la misma calle que el plan de Brunner seguía utilizando para un sistema completamente distinto, donde aparecía el automóvil, donde aparecía la velocidad, donde aparecía esta idea como de las nuevas dimensiones de la ciudad moderna. En mi opinión, es la primera revista de arquitectura moderna en Chile. Es la más reaccionaria en su momento, usando la palabra reaccionaria en el sentido de decir que protesta contra todo lo que hay. En ese sentido, es una revista excepcional. De modo que la revista de arquitectura termina el año 36, Guevara y Parragué son readmitidos en la Universidad de Chile y se logran titular, efectivamente, y ahí es cuando empiezan en los años 40 a participar en los gobiernos del Frente Popular con Pedro y Reserva en el año 40, 41 directamente. Las pésimas condiciones de sanudidad que presentaban los conventillos a principios del siglo pasado fueron motivo de enfermedades, desastres y muerte. A medida que el mundo fue entendiendo que muchos de sus problemas de salud pasaban por aspectos higiénicos relacionados a las buenas y malas costumbres de los habitantes, es que surgió un nuevo concepto en la arquitectura, el higienismo. En ese entonces, el ministro de Salud era un médico que ya destacaba por su liderazgo político, el doctor Salvador Allende. Yo creo que lo primero que hizo importante fue ese pabellón el año 40 para el pabellón de vivienda. Se presentó el primer pabellón de vivienda que se hizo en la época de Pedro y Reserva. Y en esa época dependía de vivienda, dependía del Ministerio de Saludidad. ¿Y el ministro de Saludidad sabe quién era? Salvador Allende. Es la primera exposición que, primero, denuncia el problema habitacional y, segundo, es la primera exposición que construye un prototipo de vivienda repetible, de la estandarización de la vivienda. De modo que ellos llegan con argumentos bastante sólidos. Para entonces, el gobierno no sabía cuánta vivienda social faltaba en Chile. El primer censo de vivienda recién se hace en el año 52, pero para 1940 no habían datos oficiales. De modo que todo este equipo, entonces, va a ser pionero en denunciar un problema. Y ahí va a haber un aporte completamente sólido desde el punto de vista de que va a ser un tipo muy informado. Entonces, frente a la Universidad de Chile, por la Alameda, hacen un montaje enorme con todas las cifras de lo que significa vivir en malas condiciones, de cuánta gente, de cómo se debe vivir. Y, finalmente, un prototipo. Un prototipo de lo que podría ser hoy día un techo para Chile, pero de manera un poco más científica. La década del 30 fue marcada por la estrepitosa caída de la bolsa de Estados Unidos, lo que generó una de las más graves crisis mundiales. A Chile, sus efectos llegaron con algo de retraso, lo que agudizó aún más las dificultades cuando, en 1939, un fuerte terremoto de 7,8 grados dejó a Chillán prácticamente en el suelo. Solo 15 casas quedaron en pie. El reconocido arquitecto y urbanista suizo-francés Le Carbusier ofreció gratuitamente hacerse cargo de su total planificación y reconstrucción. Y Guevara va a ser un gran impulsor. ¿Quién es Guevara? El tipo que lee constantemente la obra de Le Corbusier, que se escribe con Le Corbusier, que está en contacto con su diario. Por lo tanto, lo que él quería, naturalmente, era traer a la figura más famosa, desde el punto de vista de la difusión de la arquitectura moderna entonces. Sin embargo, Le Carbusier manifestó también querer realizar a la vez la planificación urbana del Gran Santiago, proyecto en el que ya trabajaba quien había sido profesor de urbanismo de Enrique Guevara en la Universidad de Chile, Karl Brunner. Se trataba de replantear la relación entre los edificios y el suelo, por ejemplo, con la posibilidad de que Le Corbusier exigiera en su proyecto reemplazar grandes extensiones de ciudad consolidada por esplanadas, por ejemplo, donde hubiera espacio para los grandes espacios que exigía el urbanismo moderno. Era algo que, de alguna manera, ponía en guardia a el establishment urbano de Chile en ese momento, principalmente representado por el Instituto de Urbanismo, que era una organización bastante conservadora. El gran perdedor es Guevara, porque no logra traer a lo que podríamos considerar su maestro. Pero deja abierta la puerta para que desarrollar, no obstante, todas sus ideas, que van a tener, no obstante, mucha influencia en Chile. Si hay un arquitecto que influye en la arquitectura chilena, es Le Corbusier, de los que más. Luego de algunos años trabajando en urbanismo, diseñando planes intercomunales para Santiago, Alparaíso y Concepción, en 1941 Enrique Guevara enfrenta dos proyectos que resultarán claves en su obra arquitectónica. Nosotros, cuando entramos a la escuela en el año 45 y después en el 46, un profesor nuestro, que es Miguel Ángel Beloni, nos llevó a ver todas las obras importantes que había en Santiago, en Alparaíso. Y fuimos a ver el hogar social de Hipódromo Chile, y en Alparaíso fuimos a ver la estación de biología marina que estaba construyendo Guevara en Alparaíso, ahí en la primera departa. En mi opinión, la obra más importante de Guevara es el hogar Hipódromo Chile. Fundamentalmente, yo diría por dos motivos. Primero, es una obra pequeña. Y es una obra que Guevara controla en todas sus partes. Es una pieza bella. Es una pieza que uno mira la planta, mira los cortes, mira las fotografías del edificio, y se está dando cuenta de que tenemos a un Guevara que es capaz de incorporar su propio lenguaje a la obra, que ya no se toma tanto de lo producir, se puede desprender de las influencias extranjeras, y a partir de su propio lenguaje es capaz de hacer una obra, yo diría, perfecta en cuanto a su funcionamiento. La obra es perfecta, además, porque viene a resolver un problema social de la época y que se enmarca en la institución que aquí Reserda había denominado por la defensa de la raza. Defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres. Es una idea que venía de Italia, del Doppolo Oro, de los fascistas, que era que había que aprovechar las horas libres, darle deporte a la gente y educación. En Italia, Mussolini hizo edificios, yo vi un edificio en Roma, del Doppolo Oro, después del trabajo. Esto quiere decir que básicamente había que hacer obras para mejorar la calidad de vida de la gente. Eran obras que, en el caso del hogar hipódromo, se entronca con esas obras que le llamaban los rusos los condensadores sociales, en los cuales había que educar a los obreros. Por lo tanto, el hogar hipódromo lo que tiene son lugares donde los obreros podían ir a jugar, por ejemplo, ajedrez, podían ir a escuchar música, leer el diario, incluso tenía par lácteo. De manera que los obreros podían, después de sus jornadas de trabajo, visitar esta obra y recrearse y educarse. En mi opinión, va a ser probablemente la gran obra de Guevara, desgraciadamente, muy destruida o perdida prácticamente, y sobre la que sería importantísimo poder tener un estudio, hasta una reconstrucción, incluso si fuera posible, para darnos cuenta de la calidad de este arquitecto. En Inglaterra, donde publicaron, en Inglaterra publicaron el edificio local social el hipódromo chileno de Guevara. Lo publicaron ahí, en el año 47, 48. No sé cómo consiguió que lo publicaran, pero el local está muy bien publicado. El futuro esplendor que nuestro inmenso océano pareciera prometer brindarnos, fue suficiente inspiración para que, visionariamente, Guevara proyectara la primera estación de biología marina de Sudamérica, la base Montemar en Viña del Mar. La estación de Montemar es un edificio aún más complejo que el hogar hipódromo, por programa, por situación de localización, por circunstancias históricas, también en torno a su diseño y construcción, un edificio que se hace en dos etapas, bastante radicalmente diferente. Y, principalmente, ahí probablemente se exacerba esta condición de paisaje con respecto al diseño arquitectónico. Llevar puestos frente a este lugar completamente espectacular, entre el camino y el mar, sobre unas rocas, donde había una playa, donde había lugares de baño recreativo y, además, había una caleta de pescadores. De alguna manera, él trata de combinar todo esto con un edificio que pudiera ser un aporte al paisaje. Convive muy bien la vida de la caleta que hay ahí con la vida del Instituto de Biología Marina. Dos usos muy extraños, una caleta de pescadores con una institución universitaria que hasta el día de hoy funciona. Este edificio, por lo que yo tengo entendido, es patrimonio de la humanidad. Fue por el arquitecto pensado para que se desarrollara la universidad junto con los pescadores. Ese era el plan original, la intención original era una convivencia entre un edificio de una universidad con una caleta de pescadores. Rompió los esquemas tradicionales donde había una caleta que es más antigua que la facultad, donde había pescadores artesanales que fueron también influenciados por los pescadores españoles en su época y también el entorno que estaba comenzando a insinuarse con la construcción acá de casas de heraneo fundamentalmente. La obra tiene algunas anécdotas. Por ejemplo, Kevar quería que los pilares de la obra fueran iguales a los que usaba el Econruciere, que eran pilotis. Mori, el ingeniero de la Facultad de Ingeniería, le dijo que él, como ingeniero, no le iba a firmar esos planos porque decía que por la resistencia, qué sé yo, tenía que hacer esta base como V que tiene en cemento que le iba a dar más elasticidad, resistencia. Y al principio eso no le gustó porque era salirse un poco de la regla así estricta del Econruciere, pero después lo aceptó y lo vio coherente siempre y cuando también, como él decía, yo tengo pocas obras, pero todas buenas en el sentido de que no es solo el objeto arquitectónico, sino que está dentro de todo este proyecto extremadamente innovador que era tecnologizar e industrializar científicamente la biología y la universidad que se hiciera a cargo de su rol de investigación y desarrollo aplicado. Probablemente una de las decisiones más acertadas de llevar en ese sentido es hacer un edificio que la manera como toca el terreno es bastante fina, bastante puntual. Es un edificio tosco porque es dormigón, dormigón a la vista, son volúmenes que de alguna manera contraponen un poco la noción normal de un edificio que tiene una condición como estática y entonces este es un edificio que se para sobre pilares inclinados que de alguna manera ponen en cuestión la estabilidad aparente del edificio y eso ayuda a esta condición de pensar un edificio que está puesto como uno pondría unas patas sobre una caja de huevos, algo así como una manera muy sutil de tratar de pararse sobre algo sin romperlo. Y esa es una condición que es bastante radical en la manera como él descompone el edificio en parte para no construir un gran edificio sino que un edificio que sea manejable en parte y se pueda construir por parte. Y también el sistema estructural que él usa que es este sistema en el cual los apoyos están directamente sobre el suelo incluso los pilares entran y entran en la arena directamente o sea no hay lados de fundación. Me llevó a conocerla, fui varias veces a verla ahí me hablaba mucho de la Estación de Biología Marina como te digo yo creo que ese fue el trabajo que más lo dejó más pleno y más orgulloso de ello porque ahí pudo trabajar realmente en lo que él quería y cómo él quería. Ahí está el concreto, ahí está todo como tenía que estar el concreto. No tenía que haber ángulos, no tenía que haber cosas redondas. Un edificio que permita ver el océano Pacífico y que además encuadre deliberadamente su cambiante paisaje. Una arquitectura para las soleadas costas de Viña, su más preciado valor turístico, que no oculte las rocas, la arena ni las aguas del mar. El juego y el equilibrio de los volúmenes, el encuentro exacto de los materiales, la permanencia del espacio y del paisaje como necesidad cultural, búsqueda de la intimidad de su espacio interior necesarios al trabajo y al descanso, destacar los centros de interés dinámico, creación dialogada entre arquitectos, ingenieros, biólogos y plásticos, deber de la universidad de señalar nuevos valores y metas. Este es el atractivo y la fascinación evidente que surge de una nueva arquitectura. A mediados de la década del 40, ¿Qué bar viaja a Brasil? No existe certeza si a partir de ese contacto se concreta una beca o una forma de colaboración con Oscar Nimeyer y Lucio Costa, destacadas figuras de la arquitectura moderna. También se discute si en esa ocasión resulta contratado para colaborar con la remodelación de Buenos Aires, plan diseñado en los propios talleres de Le Corbusier. Está la idea de las escuelas de Buenos Aires, de Tucumán, de Montevideo, de Ciudad de México, de Santiago, de Valparaíso, de crear este movimiento, el subdesarrollo, enfrentarlo a través de la arquitectura integralmente, de la economía, la sociología, la biología. Y él va a trabajar con esta gente, sobre todo en la planificación que se está tratando de hacer con Le Corbusier de Buenos Aires. Lo invitan a ser consultor internacional de urbanismo para el estudio del plan de Buenos Aires, que era un proyecto que estos dos arquitectos argentinos venían relanzando desde un proyecto anterior que habían hecho con Le Corbusier 10 años antes y que por las circunstancias argentinas era posible llevarlo a cabo. Le invitan a Guevar a ser consultor internacional. Y Guevar, habiendo sido recientemente nombrado profesor de urbanismo en la Universidad de Chile, al año de ese nombramiento, él decide partir a Argentina dejando todo, toma a su mujer y parte a instalarse a Argentina a trabajar en este proyecto. Al cabo de un par de años, lejos de llegar a concretarse, el plan de Buenos Aires queda trunco. Los arquitectos argentinos renuncian a sus cargos y Enrique Guevar vuelve a Chile. Cuando él vuelve a Argentina, participa en la misma dirección de planeamiento del MOP, trabaja en una oficina que se encargaba de hacer planos reguladores de ciudades menores. No son planos reguladores de grandes capitales regionales, pero sí de pequeñas ciudades, pequeños pueblos, de hecho está Traiguén, donde él era original, y son en general proyectos que lo que él hace es tratar de llevar algún tipo de orden urbano a ciudades que de alguna u otra manera no habrían tenido ningún tipo de planificación. A finales de la década del 60, una sociedad chilena bastante polarizada estaba expectante por los radicales cambios que podría traer un futuro gobierno de la unidad popular. Salvador Allende, presidente electo, nombra a Enrique Guevart como jefe de planificación del Departamento de Obras Públicas el año 70. Para el año 72, cuando se organiza la UNTAB en Santiago, se le encarga el diseño del aeropuerto, donde tenían que indicar las delegaciones internacionales, y él propone un edificio muy simple, un galpón, que era el aeropuerto que había antes del edificio actual, y es un edificio construido con mínimos recursos, con mínimo tiempo, de hecho, él y el equipo a cargo del proyecto fueron condecorados por Allende como parte de la, un poco reconociendo el éxito de todas las obras que se habían hecho para la UNTAB, en tiempos récord, y usando una especie como de, poniendo una actitud de compromiso político, social, funcionario, en cierto modo, de estos arquitectos que trabajaban un poco para lo que les llegaba. Estaban en una oficina pública, y el encargo que les llegaba, ellos cumplían en cierto modo con esa función. Nunca lo vi activo en política, él era socialista, pero no que fuera una persona, no un activista político. Yo creo que todos los urbanistas son personas que, al buscar el mejor desarrollo de la ciudad, son personas con, digamos, una formación y una idea de progreso, una idea progresista, porque si no, ¿cómo vas a querer transformar la ciudad para que sea buena para el resto, para que sea buena para todos los habitantes? El 11 de septiembre de 1973, la vocación de servicio público de Enrique Gebhardt se vio abruptamente interrumpida. A pocas horas, el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular fue detenido por efectivos militares. Usted sabe que para el golpe de mi aparato lo sacaron del mismo ministerio y de ahí se lo llevaron al Estadio Nacional. Estuvo como 20 días más o menos, un poquito menos en el Estadio Nacional. Tenía un problema pulmonar, por lo tanto estaba muy mal, fumaba mucho, entonces tenía graves problemas respiratorios y las condiciones de detención no ayudaban mucho a ese tipo de problemas. Mi mamá murió sin contar lo que él le había dicho. Lo único que me dijo que había sido brutal lo que le había pasado. Sus últimos cinco años son años bastante difíciles, en los cuales no hay ni una obra significativa, no tiene un lugar fijo donde se asienta. Termina bastante abandonado, en cierto modo. Y en general cuando él muere, la reacción que se produce es una reacción de sus amigos más cercanos que de alguna manera exponen esta pérdida como una pérdida de alguien que ha tenido esta vida difícil hacia atrás y que es un momento final bastante crítico. En contraste a sus desapegos materiales, Enrique Guevara demostró, hasta el año de su fallecimiento, su incansable preocupación y activo amor por la arquitectura. Así quedó de manifiesto con las cartas publicadas póstumamente por su entrañable amigo Osvaldo Cáceres. Pensábamos que con la arquitectura se podían resolver los problemas. Guevara, por ejemplo, Guevara y otra gente pensaban en eso. Ellos habían tenido dos alternativas. Una era dedicarse a la arquitectura y pensando que con la arquitectura se iban a resolver todos los problemas. La otra era la política. Y con la política se iban a resolver todos los problemas. Y dijo que las dos cosas fallaron. Es muy difícil que los arquitectos desconozcan el rol que él tuvo para introducir la conciencia de que el arquitecto es un planificador, que no hace objetos, sino que es una especie de urbanista, constructor de sistemas. Además, está todo el aporte de articulación, de transmisión de ideas. No solamente traer las últimas tendencias, publicaciones y discusiones internacionales, sino que generar una discusión que tuviera que ver, que hiciera síntesis con la realidad local. A principios de los 50, cuando hicieron las primeras bases del plan regular intercomunal, en su ensayo de planificación de Gran Santiago, uno de sus referentes era Guevar, con quien discutían y compartían de entender esta ciudad, que de los años 50 en adelante, hasta mediados de los 70, se entendía como un organismo vivo, todo conectado con todo. todavía no es una figura completamente conocida. Yo creo que Guevar está recién en el momento en que se le está empezando a descubrir. Guevar va a ser una de las grandes figuras de la arquitectura de este país, en la medida que los investigadores vayan revelando su obra, su pensamiento, y sobre todo, su talante como persona, su compromiso político, y su compromiso ideológico en términos arquitectónicos. Yo diría que probablemente, tanto en los proyectos que él participó, como en sus iniciativas no arquitectónicas, como editoriales, por ejemplo, gremiales o funcionarias, marcó una diferencia con respecto a otros arquitectos para los cuales, de alguna manera, yo creo que la profesión era más bien una manera de ocuparse, para llevar su condición de arquitecto moderno en una condición esencial. Probablemente esa condición como de compromiso es algo que en distintas épocas ha ido marcando a la arquitectura. Arquitectos que, en cierto modo, operaron desde una condición de compromiso vital. Yo creo que en que var, sobre todo en que var, la condición como de compromiso vital que afecta a condiciones particulares de su vida fue bastante evidente. Gracias por ver el video.